Bienvenido una vez más a este tu espacio digital y televisivo Robert Junior Show TV. Ya el mundo entero se enteró que perdimos a uno de los pilares del merengue. Al caballo mayor Johnny Ventura. Vamos a desarrollar un pequeño tributo en este espacio de Robert Junior Show TV. Ya todos saben que Johnny Ventura falleció por un impacto al corazón después de ser hospitalizado. Los médicos perdieron la batalla y falleció el legendario merenguero Johnny Ventura. Me tomé un espacio para hacer un pequeño tributo a uno de los grandes que nos ha entregado tanto. Que nos entregó yo creo que 50 años de su vida al mundo, a la música, en especial a los dominicanos. Quiero decir algunas anécdotas que conviví en algunas ocasiones con Johnny Ventura. Antes quiero decir que desde pequeña edad, que tengo uso de razón, desde los 5 años yo bailaba y cantaba todas las canciones de Johnny Ventura cuando me sentaba en el televisor al mediodía en el show del mediodía en República Dominicana. Recuerdo que yo desarrollé una habilidad muy buena en el baile de coreografía. De tal manera que cuando me tocó audicionar en el grupo Fuera de Control, en el cual yo duré 3 años cantando y bailando en ese grupo de Men in House en República Dominicana de la mano de la mano de Johnny Trito, a la hora de que me hicieron el casting, yo desarrollé una habilidad, o sea, me desarrollé libremente sin ningún inconveniente en el baile gracias a toda esa coreografía y esa habilidad que desarrollé mirando al combo show de Johnny Ventura en mi niñez. Después pasé ya a un segundo plano, estaba en el grupo, cantaba, bailábamos por doquier en República Dominicana. En varias ocasiones compartimos escenario con Johnny Ventura en el Hotel Jaragua en la entrega de premios de Modelo del Año con Robert Flores en el 1998, agosto de 1999. También compartimos tarima con él en uno de los festivales del Merengue del Malecón en una ocasión, no sé si fue en el 98 o 99, el cual nosotros nos íbamos a presentar y ahí estaba él también esperando para cantar con su combo show. En una ocasión también compartí con él en el periodo de campaña 98 o 99 con Hipólito Mejía. Bueno, allá en el Malecón había un cierre de campaña, yo creo que fue en la York Washington, por ahí, por donde está el obelisco. Fue un cierre de campaña apoteósico, estaba Johnny Ventura, estaba también Fernando Villalona y algunos artistas más. Bueno, yo fui a apoyar al candidato y con uno de director de campaña, Luis Benzán, yo fui ahí con mi padre y tuvimos tarima compartiendo con Johnny Ventura y los demás artistas, Fernando Villalona. Bueno, esa fue otra ocasión que compartí con él, también otra ocasión, me recuerdo que en el 2013 yo fui a una entrevista al programa de Juan Cruz Trifolio con Punta y Coma. Ahí fue un 22 de diciembre y cuando yo llegué al primer piso de Super Canal Caribe de la República Dominicana, me encuentro con un cierre, un especial de televisión de Navidad con el Convoy Show de Johnny Ventura. Ahí fue que me tomé esa foto con él y bueno, digamos, también compartí con Cacheito, compartí con algunos músicos y coristas de Johnny Ventura. Bueno, pues, bueno, fue un especial de televisión muy apoteósico que en sí cada año lo repiten. Pues, ¿qué le digo? Johnny Ventura entregó parte de su vida a lo que es el merengue y dejó un legado de hacer buena música, hacer buen merengue. Johnny Ventura no solamente es un artista de los dominicanos, sino un artista del mundo. Johnny Ventura grabó junto a Celia Cruz, también junto a Johnny Pacheco. Johnny Ventura también, hay una canción de Johnny Ventura que la canta el gran compo. Se llama Escrita por él, Trampolín de tu amor ingrato. Esa canción la escribió Johnny Ventura. Pues, también, quiero decir que después de esta, ahí mismo, después de que termine esta filmación, va a aparecer el video en el cual nosotros hacemos un homenaje, hicimos un, como un tributo a Johnny Ventura con la canción El Pingüino. Bueno, arreglo musical de Joey García y en la voz del grupo Fuera de Control, John Ditrito y un servidor, John Michael y Eddie Chang. Bueno, eso fue en los años 98, 99. Pues todo pasó en esa época, porque yo ya maduré tres años en el grupo y vine aquí a New York en el 2000. Sí, pues espero que aprovechen esta, disfruten esta canción, este video musical que va a aparecer aquí, también está en la página. Y también quiero decir que si no te has vacunado, vacúnate. Salva tu vida y la de tus familiares. Mantén el protocolo requerido, tu mascarilla. Mantén la distancia hasta que esta pandemia sea eliminada. No sea, digamos, una persona desobediente. Obedece las reglas, por favor. No te olvides de suscribirte a nuestra página de Robert Junior Show TV y Robert Junior Show. En esta que está mirando este video, va a aparecer la campanita, suscríbete y para que te lleguen las notificaciones, toca la campanita. Yo soy Robert Junior para una entrega más de Robert Junior Show. Y antes de despedirme, quiero enviarle nuestra condolencia a los familiares, hijos, nietos, esposa, viuda de Juan de Dios Ventura. Nuestra condolencia. Vamos a desear paz y un descanso eterno a nuestro caballo mayor, Johnny Ventura. Yo soy Robert Junior y este es un hasta luego. Gracias. Dios te bendiga. Entonces, ahora van a interpretar el tema Raíces, que es un homenaje a Johnny Ventura. Correcto. Ok, así que muchísimas gracias de nuevo por estar en Punto Joven y hasta luego. Ajá. Estoy fuera de control. Buscando sus raíces. Con orgullo. Me monté en el caballo. Chibirí, chibirí, huepao, 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 chibirí, chibirí, huepao, 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 chibirí, huepao, 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 huepao. Me invitaron una fiesta con mucha cerveza, muchas mujeres, hasta que merezca. Música perfecta, sabor latino, buscando mi raíz, asegurando mi destino. Jala una entra y seguida para la pista, la música brillante, da vuelta mi vecita. Chibirí, chibirí, huepao, 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 huepao. Baila, baila, baila como el ciguino, baila Baila, baila como el ciguino, baila Baila, baila como el ciguino, baila Baila, baila la Dominicana Con las pinturas a la mañana Baila la puertorriqueña Con las pinturas a los salchigueñas Baila la española Con las pinturas a toda hora Baila la penesolana Mi plato, hoy está la mañana Baila la penesolana Los cablosos se meten en el negocio Y a las mujeres se me le digo un poco trabecito Despacito, lentamente a las mujeres que se aflilan a poco caliente Abueloso, entendiendo nuevamente Con el psico latino, fundiendo del pasado Y el presente representando a mi gente Chibirí, chibirí, huapau, huapau, huapau Chibirí, chibirí, huapau, huapau Chibirí, chibirí, huapau, huapau Chibirí, chibirí, huapau, huapau Chibirí, huapau, huapau Chibirí, chibirí, huapau Chibirí, huapau, huapau Chibirí, chibirí, huapau Chibirí, huapau, huapau ¡Suscríbete al canal!